A partir de ahora, la competencia es individual. No hay más líder, dejan de competir en equipos. El que complete el trayecto primero, será el ganador. Y elegirá a una persona por país, para que se quede en la competencia. Los otros dos lucharán entre ellos, por su lugar. El conquistador del fin del mundo, un reality show intenso.